¡Hey! ¡Bueno chicos! ¡Estamos en 2! ¡Ay! ¡Cocky! Estamos... no sé por qué me gusta cuando... ¿Te sirve? Sí, sí, sirve, sirve. Y el otro también. Ese también. El otro es Halo. Me gusta siempre empezar rompeando algo o pegando, no sé por qué. Estamos en un gameplay de Seven Days Today para PlayStation 4. Estamos donde lo dejamos el capítulo anterior. Es la única diferencia que estuvimos avanzando un poquito. No nos habíamos grabar, pero tuvimos un combat a muerte que estoy contagiado. Y... nada. Pero bueno, estamos acá en el hospital. Que tengo... tuvimos que venir improvisado porque... Esto es contagiado. Necesito pastillas azules que no las trají porque tenemos 48.000 en casa. Pero bueno, si es un riesgo tendré que volver a casa para buscar los pastilletes. Que no sé dónde, no me acuerdo dónde dice contagio. Acá. Dos días, 24 minutos. O dos horas. Dos horas. Dos horas. Si en dos horas no encuentran... me tengo que ir a la casa. Vamos a encontrar... Bueno. Eh... vamos a repasar. El plan que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos recorriendo todo el cuadrado donde vamos a estar... Eh... ¿Cómo se llama? Sackeando el lugar. Eh... hicimos todo... nos faltó este pedazo. Pero como tuvimos que venir al hospital de rápido... No pudimos terminar de recorrer. Ahora, yo estoy buscando acá... mientras mi compañera busca el cuero. Eh... me... yo busco el cuero mientras mi compañera busca la medicina. Está re mal. Me está afectando. Así que... nada. Eh... vamos a estar acá. Ahí no hay plomo. Vos tendrías que agarrar. Creo que vamos a... sí. Ahí va a ver. Creo que vamos a estar... hasta la noche vamos a estar acá, ¿no? ¿Ya? Sí, ya. Nos quedamos. Porque... se ponen un poquito agresivos los zombies. Está lleno de zombies por todos lados. Está muy lleno. Este barrio está muy lleno. Yo me acuerdo que cuando empezamos a jugar... Las primeras veces... Eh... hicimos... creo que la... Hicimos acá, ¿no? ¿A la casa? No. Sí, sí. Hicimos acá. ¿Te acuerdas que no entraban por todos lados? Sí. ¿Te acuerdas? Bueno, la primera vez que empezamos a jugar que... Eh... no sabíamos cómo jugar. Me acuerdo que tuvimos que... Nos entraron por todos lados y que tuvimos que hacer. ¿Te acuerdas que hicimos así? Aquí es prófimo. Que puse... hasta tierra puse para que no me encuentren. Ah, sí. Una de las primeras veces. Hasta tierra puse, pero bueno. Así que nada. Estamos encontrando pastillas verdes, pero las separamos. Vamos, las tomo todas yo así desde el calzo. ¿Por qué me toca lo más difícil? Oh, acá hay dos cosas. Necesito pastillas de azul, eh. Encontraba un montón y ahora... Ah, puta que... Ahí... a ver, voy por acá. ¿Dónde estás? ¿Todo esto ya revisaste todo? No sé. Ahí hay plomo, si querés, ahorra. No sé dónde está el plomo. En esos cajones donde entraste el resto. A ver. Ah, plomo. Ahí estoy lleno ya. Oh, rayos. Voy a sacrificar esto que los puedo hacer. No es algo que no los puedo hacer. No me tengo que dormir con la hora de lo cuánto me queda de vida. ¿Qué es esto? Hay más plomo. Agarra la... bueno. Mucho plomo ahí acá. A ver. Hay hielo también. ¿Dónde estabas? 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 Yo recién salí arriba. Me interesa... ¿Acá? No, acá. Esta no la avisaste. Más agua. La puedo llevar. La llevo. Porque estoy lleno de agua. Que la estamos a buscar porque... Oh, tablitas. Acá hay tablillas. Abajo. Y pastillas. ¿Hagra algo esto? Creo que no. Eh... Dejo la piedra afuera. Dejo la piedra. Me agarro esto. Esto me lo puedo tomar. No, me tomo esto a ver si me hace algo. Creo que no hace nada, pero... A ver. Oh, rayos. Oh, rayos. Oh, rayos. Creo que igual no sería... Si no conseguimos las pasillas no sería mala idea volver. Y vaciarnos, ¿no? Y vaciarnos. Exacto. Sí, estamos pensando... Creo que estamos utilizando lo mismo. Estoy a contar. Porque hay demasiadas casas. Sí, hay mucho, mucho de todo y... Acá hay cosas. Acá hay cosas que tendrías que agarrarlas vos. Por ejemplo, encontré sangre también. Pastillas. Plomo. Eh... Rayos y sentencias. Tengo que sacrificar algo. Tengo que sacrificar algo. No sé que hay que sacrificar. Muchas boludeces. Bueno, después vení para este lado a... A buscarlas, qué sé yo. Yo no puedo hacer más nada. Más que seguíte a vos y nada más. Lo único que podemos hacer después es volver acá y porque hay muchas cosas. Cuchillo. Bueno, lo que podemos hacer es... Lo que podemos hacer es volver. Vamos a hacer eso, volver y no mostrar la vuelta, sino es decir, vamos a mostrar desde este lugar de nuevo. No, no vamos a mostrar ahí de la vuelta. Así no vamos. No, volvemos más rápido y más vacíos todavía. Así estamos todos felices y contentos, ¿no? ¿Qué maldito? Así que bueno. O hay un arma. Nos vemos en un ratito en el mismo hospital. Bueno, ya volvimos acá. Dejamos todas las cosas para humedad. Estamos todos vacíos. Vamos a fijar dónde cayó eso. ¿Para qué lado de aquí? Que tengo que bajar acá, mirá. Ah, cayó acá nomás. Podemos ir a buscar eso y de ahí ir. ¿Te parece? Bueno. El plan que vamos a hacer ahora, vamos a ir a la ciudad del lado feo, donde nosotros decimos lado feo, que es todo este que está quemado. Cambiamos el plan. Sí. Somos así. Cambiamos el plan. Pero lo que pasa es que tardamos casi en juego. En juego no. En juego tardamos un día. Pero en vida real, ¿cuánto tardamos? ¿Como 40, 20 minutos? 20 minutos para ir y volver. Para ir del pueblo, volver acá a nuestra casa. Casi 20 minutos tardamos. O un poquito menos, 15. Pero una banda. Entonces decidimos ir a la ciudad del lugar. Porque en realidad lo que estamos buscando son para hacer las motos. Claro, para hacer las motos. Así nos podemos mover en pueblo más rápido. Porque medicinas y todo eso, estamos bien preparados. Tenemos mucho de todo. No tantas municiones. Pero tenemos mucho de todo. Entonces nos falta hacer las motos. La motosierra. El taladro. Y las pavaditas más. Pero nada. Es eso lo que nos falta. Así que bueno. De acá vamos a agarrar este lairo. Y de acá nos vamos a ir para la ciudad fea. Bueno, acá ya llegamos a la ciudad. Ay. ¿Qué es esto? Un chanquito. Ahí no. Estamos en la ciudad de Gripstone One. No, no. No, no. Te entendimos todos. Es la ciudad perdida de Peter Pan. ¿Por acá? No, nunca vinimos acá. ¿Una cueva? No, es una cueva. Nos llamamos a un ba nuclear tirando acá, ¿no? Bueno. Plan. ¿Cuál es el plan? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos con el otro? ¿Recorremos por los costados? Y después entramos? Acá ya venimos. Dale. Esto vendría a ser como si me hubiesen querido vos bajar acá, ¿no? Dale. Bueno, ¿estaremos en lo correcto? ¿En la teoría correcta? Supongo. Veníamos y se lo damos. ¿Dónde esperamos? Vamos. Primero vamos a revisar el perímetro primero y después vamos casa por casa. Igual acá no va a haber que romper porque está todo roto. Y sí, no sé si vamos a encontrar algo. Lo veo todo muy hecho mierda como que van con momento. Sí. Pero ¿quién deís? Sí, pata. Me parece que hace cortito la ciudad. Gordo. Búscalo. Acá, acá, acá. Atrás, atrás. Ah, me he hecho. ¿Qué horror? ¿Qué horror? Te curo el perro que viene atrás. Dale. Cargá, cargá, cargá. Ah, puto, ¿dónde está? No te voy a ir. No, mate el gordo, mate el gordo, mate el gordo. Qué porro de mierda, sí, digo. Listo, listo. Listo, listo. Por favor, por favor, recemos que es la primera vez que matamos al gordo. Te cago en lo que me lleva el gordo. Dame la mía, Sarna. Uy, guarda a los zombies. ¿Qué es eso? No, hoy, hice un quilombo con la bomba. Con la bomba, la tengo con la bomba. Con la escopeta. Me tengo que sacar esta, me estoy recagando, además. Bueno, bueno, bueno. Tengo que llevar un paro de armas de 360, así, en algún momento. Vale, atrás, kepada, para la derecha. Para la izquierda. Ah. Ahí viene la pierna, fusilala, fusilala Medicina, Tomás, te doy todo lo que, todo, todo esto te doy Medicina, sangre, balas y yo ponete la ermita a esto Si, para los perros es mierda, eso que me dio un favorito Che, me saco esto y me cago mojando, me cago frío Lo pongo, no me mojo, me cago calmo Ve a comer comida, porque la verdad ¿Con cuál te cargaba, verdad? Con círculo, ya te cargaba No Si vos ves que tenés problemas, todavía entero ¿Hacia lo mismo, derecho? Si, si, si Vamos a repito, así ya Uh, dos son misas a la derecha ¿Dank's you? ¿Por qué me ponían que el Dank's you? Uh, estoy bien robado Ahora está Ahora agarra, agarra las cosas, que esas cosas tienen cosas buenas Encontré el lugar preciso para empezar a investigar Tengo tres pastillas de erudas Dale Un gol Un guarda Bueno, va escupiendo, escupiendo Lo mato, lo mato, lo mato Encárgate de los botones Bueno, toma, te sueldo atrás Lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, ¿cómo? No sé, se trabo el juego y no me dejó salir Uh, esto me pone nerviosa, que está fuerte Y ahí me pone como, me pone como loco Perdí 10 Ah, un perro La concha, la lora Para, para, me voy a ir a correr acá, te voy a esperar porque tienes que ir Dale Voy a aparecer cerca de mi cama ¿Qué parió? Estaba evolucionando bien, ahora otra vez 15, mirá, perdí 10 Bueno, tranquilo, vamos a recuperar, ya encontré pastillas verdes otra vez No sé ni para qué lado me estoy yendo Necesito que te quedes quieta Tengo miedo Pero no te vayas a la ciudad porque yo voy a perder la mochila No me voy a ir de la ciudad ¿Dónde estás? Estoy acá cerca Oh, ¿qué lo parió? ¿Por qué muero yo? ¿Por qué no morís vos una vez por lo menos? Si te sacan poco y viene Ay, qué mal Pero mirá Tenía, igual que vos tenía Mordí dos veces y me violaron Ah, bueno, voy a parar el video así ya llegó el rompio, vaya Oh, estuve revisando, no encontramos nada Vamos a ver si encontramos algo Algún lugar seguro donde podemos quedarnos ¿Qué es eso? Los perros No sé si entramos acá ¿Vamos a entrar acá? Sí Por acá podemos entrar Ah, para acá tengo que romper suyo Más que nada para quedarnos ya es Agarra yo también por la ciudad ¿Piedras tenés? Sí ¿Tú? No Sí, tengo Más una puerta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Puerta? No me encuentro por acá ¿Puerta? No, la tengo que rellenar vos porque no tengo vos No me encuentro por acá Bueno, nada, vamos a dejarlo acá ¿no? espero que le guste este gameplay, que es una cagada, la mentira, es que estamos buscando base de búsqueda y seguramente vamos a estar revisando todo esto, no creo que lo agravemos porque es bastante largo y bastante pesado, así que nada, en el próximo capítulo espero ya tener la voto cierra, o la voto o algo, así que nada, la vamos a dejar acá, espero que le guste, pongan like, sufrense y nos vemos en el siguiente capítulo, chao